Evangelio del día de hoy Que Dios te bendiga amado hermano, hoy 22 de octubre vamos a escuchar la santa palabra del Señor a escuchar las lecturas de este día que el Señor a través de su santa iglesia nos quiere regalar que es lo que Él quiere hoy de nosotros recuerda que si no estás suscrito a mi canal, suscríbete a mi canal y comparte el Evangelio las lecturas del día con tus familiares, amigos y conocidos y recuerda que al final tenemos la oración de sellamiento con la sangre de Cristo por la familia iniciemos a escuchar las lecturas del día de hoy en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Antes no tenías un Mesías Eráis extranjeros en la ciudadanía de Israel y ajenos a las instituciones portadoras de la promesa En el mundo no teníais ni esperanza ni Dios Ahora, en cambio, estáis en Cristo Jesús Ahora, por la sangre de Cristo, estáis cerca de lo que antes estabais lejos Él es nuestra paz Él ha hecho de los dos pueblos una sola cosa Derribando con su carne el muro que los separaba El odio Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas Haciendo las paces para crear con los dos en él un solo hombre nuevo Reconcilió con Dios a los dos pueblos Uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz Dando muerte en él al odio Vino Vino y trajo la noticia de la paz Paz a vosotros Los de lejos Paz también a los de cerca Así, unos y otros Podemos acercarnos al Padre con un mismo espíritu Por lo tanto, ya no sois extranjeros ni forasteros Sino que sois ciudadanos de los santos Y miembros de la familia de Dios Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas Y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular Por él, todo el edificio queda ensamblado Y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor Por él, también vosotros os vais integrando en la construcción Para ser morada de Dios por el Espíritu Palabra de Dios Te alabamos, Señor Dios anuncia la paz a su pueblo Todos Dios anuncia la paz a su pueblo Voy a escuchar lo que dice el Señor Dios anuncia la paz a su pueblo Y a sus amigos La salvación está ya cerca de sus fieles Y la gloria habitará en nuestra tierra Todos Dios anuncia la paz a su pueblo La misericordia y la fidelidad se encuentran La justicia y la paz se besan La fidelidad brota de la tierra Y la justicia mira desde el cielo Todos Dios anuncia la paz a su pueblo El Señor nos dará la lluvia Y nuestra tierra dará su fruto La justicia marchará ante Él La salvación seguirá sus pasos Todos Todos Dios anuncia la paz a su pueblo La lectura del Santo Evangelio está tomada del libro de San Lucas En aquel tiempo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas Vosotros estad como los que aguardan a que su Señor vuelva de la boda Para abrirle apenas venga y llame Dichosos los criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela Los aseguro que se ceñirá los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo Y si llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así Dichosos ellos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Sellamiento con la sangre de Cristo Jesús por la familia En el nombre de Dios Padre De Dios Hijo Y de Dios Espíritu Santo Sello y protejo Con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor Mi persona, mi familia, mis hijos, hogar, bienes Y todas las actividades que realizaremos o en las que participaremos el día de hoy También sello Mi consciente, inconsciente y subconsciente Nuestra razón, nuestro corazón, nuestros sentimientos y emociones Nuestros sentidos Nuestro ser físico, biológico, psicológico Nuestro ser personal, material y espiritual A nombre propio Menciona tu nombre y apellido Y a nombre de cada integrante de mi familia Y de todos nuestros parientes y amigos cercanos y lejanos Todo lo que somos Todo lo que tenemos Todo lo que podemos Todo lo que sabemos Y todo lo que amamos Queda sellado Y protegido Con el poder de la sangre De Jesucristo El Señor Sello Nuestro pasado Presente Futuro Sello nuestros planes Proyectos Sueños Ilusiones Viajes Y enfermedades Sello Y protejo Todo nuestro ser Toda nuestra familia Cercana Y lejana Nuestras posesiones Nuestro árbol genealógico Todo queda sellado Y protegido Con el poder Y la sangre De Jesucristo El Señor Para que nada Ni nadie Pueda provocarnos Ningún daño Me escondo Y escondo A cada miembro de mi familia Menciona el nombre y apellido De cada miembro de tu familia Los escondo En la llaga Del costado Herido De Jesús Nos escondemos En el corazón Inmaculado De la Santísima Virgen María Señor Hoy quiero que selles Mi vida Personal Con todas Mis pertenencias Sello Sello mi salvación Con la sangre preciosa De Jesucristo Para que todos mis afectos Sean cubiertos Sello Mi corazón Para que no entre Ningún espíritu De rencor Miedo Tristeza Amargura Sello mi voluntad Para que esté siempre Presta A hacer el bien Que yo quiero Y no hacer el mal Que no quiero Sello mi mente Para que entre Solo pensamientos Que me permitan Alcanzar El gozo La paz Para que cambiando Mi manera de pensar Cambie mi manera De vivir Sello Con la preciosa Sangre de Jesucristo Mi cuerpo Para que reciba La salud Sea protegida Del pecado De enfermedades Adulterio Y accidentes Sello Con la preciosa Sangre de Jesucristo Mi pasado Para que toda herida Que esté haciendo daño Sea sanada Con tu sangre bendita Sello Mi presente Para que todas Mis actividades Sean cubiertas Con tu sangre preciosa Sello Mi futuro Para que mis planes Y proyectos Sean preservados De toda influencia Del mal Sello Con la preciosa Sangre de Jesucristo A mis hijos Y familia Para que sean Protegidos Sello Sello Mi economía Enseñame a dar Para recibir Sello Sello Mi boca Para que mis palabras Sean de bendición Y no de maldición Sello Mis oídos Para que solo Escuchen La voz de Dios Y así hacer Su voluntad Sello Mis manos Para que trabajen En tu obra Y para el beneficio De los demás Sello Mi corazón Para que te sirva Hoy Mañana Y siempre Y por toda La eternidad Amén En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Amén